El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como el C4, le costó a la ciudadanía 56 millones de pesos. Opera con más de 230 cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad. El monitoreo a través de este sistema debería de inhibir los delitos. Al menos, eso es en teoría. La realidad dista mucho. Poco o nada se sabe de los resultados positivos reales de este sistema en Oaxaca. Medios de comunicación y la misma ciudadanía han puesto en duda la efectividad del millonario sistema. Y es que tan solo la semana pasada, trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca fueron atacados a tiros cuando se desplazaban en un vehículo cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en la prolongación de Jicotencatl, en la ciudad de Oaxaca. Y para colmo, la madrugada de este domingo, delincuentes robaron un cajero automático. Por inaudito que parezca, el robo del aparato ocurrió en esa misma calle. Como dos semanas duró así sin... que no tenía dinero. Había... decía... no sé qué decía, pero decía algo. Y no funcionaba. Y ahora ya no tenemos. Peor tantito. Peor tantito. El cajero automático ocupaba un espacio entre el edificio del Instituto Estatal de Protección Civil y el inmueble convertido en búnker, donde opera el registro único de policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí hay cámaras de videovigilancia, pero nadie se dio cuenta. Los delincuentes no tuvieron empacho en arrancar desde su base el cajero automático. Pero lo más increíble es que el robo ocurrió en una calle donde se presume intensa vigilancia por las dos dependencias de gobierno que ahí operan. Con información de MBM Televisión.